Pues ha sido un año muy intenso, lleno de muchos aprendizajes, de aprender mucho pero a la vez de cambiar mucho el producto, de entender mucho mejor cómo funciona nuestro mercado, cuál es el market fit de nuestro producto y adaptarlo un poco a las necesidades de nuestros usuarios, la tecnología. Ha sido un año de crecimiento a nivel personal. De estar en Guayra destaco por un lado el espacio, el espacio es maravilloso, las mentorías que se ofrecen están muy bien, pero sobre todo la sinergia con los propios emprendedores. Al final de la gente que aprendes es de la gente que está contigo el día a día, del café que te tomas por la mañana comentando el pivotaje que has hecho en un modelo y comparando las métricas de uno con las de otro, uno te cuenta una estrategia que está haciendo o de una información que se ha enterado. Al final hay mucha interacción dentro del ecosistema de aquí dentro. Además de esto, la potencia comercial que tiene Telefónica con los productos, sobre todo con los productos P2P. Hemos conseguido implementar las llamadas P2P, algo que parecía imposible y que nos ha costado muchos meses de desarrollo. Hemos conseguido hacer el producto y comercializarlo. Hemos crecido en más de medio millón de usuarios durante este año y hemos conseguido inversión. Yo os diría que son los tres grandes hitos. Lo primero es darles la enhorabuena a los que estén seleccionados porque entrar en Guaira no es fácil y el hecho de estar aquí tienes que estar orgulloso de haberlo conseguido. Diría que intentan aprender mucho de los demás emprendedores, que se abran, que conozcan, que rompan un poco el hielo, que cuanto antes lo hagan más van a aprender. Me quedaría un poco con eso, con mucho networking, sobre todo a nivel interno, que no tengan miedo de compartir, que no tengan miedo de compartir métricas, que no tengan miedo de compartir los fracasos porque de los fracasos es de lo que más se aprende. Nosotros durante este año hemos hecho fracasos, hemos sacado cosas al mercado que no han funcionado, pero eso lo mides, lo comentas y la gente te dice, ostras, pues en vez de esto podrías haber hecho esto otro. O hay esta gente de Estados Unidos que está haciendo esto. Mira a ver, y vas encontrando también tus caminos que te funcionan dentro de la propia organización, pero que eso es algo que hay que trabajarlo.